Hoy vamos a estar hablando acerca de Génesis capítulo número 18, vamos a estudiar de los versículos del 1 al 16 y el tema de hoy se titula La Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con este tema de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Es muy interesante que hoy en día tenemos mucho ataque en contra de la doctrina de la Trinidad. Tenemos a los testigos de Jehová que niegan la Trinidad, son arrianos, es decir, piensan que Jesús es un ser creado. Lo mismo también lo creen los adventistas porque los adventistas creen que Jesús es el arcángel Miguel y por supuesto que es sugerir que Jesús es un arcángel, es sugerir que él es un ser creado. Por lo tanto los adventistas también son arrianos. Y esto no nos debe extrañar porque los testigos de Jehová, Carlos Teis Russell, antes de haber fundado la secta de los testigos de Jehová que originalmente se llamó la Aurora del Milenio, después de cambiar el nombre a la Torre de Vigía, Carlos Teis Russell primero fue adventista. Entonces por esa razón es que los adventistas y los testigos de Jehová tienen varias doctrinas en común porque a Carlos Teis Russell es innegable su influencia adventista. Luego tenemos también a la secta del movimiento de las raíces hebreas, que la Biblia los llama judaizantes porque ellos aparecen desde el siglo I y son la secta más acérrima que ha atacado el cristianismo durante sus 20 siglos de historia y le han hecho un daño impresionante a la Iglesia de Cristo. Esta secta también niega la doctrina de la Trinidad. Y también es interesante que hay otros grupos pentecostales que son unitarios y que niegan la doctrina de la Trinidad. Ok, lo primero que nosotros tenemos que entender es que no hay un solo pasaje en la Biblia que diga que Dios es unipersonal. Nosotros en la Biblia encontramos pasajes que dicen claramente que Dios es uno, pero cualquier persona que no entiende de qué trata la doctrina de la Trinidad pensará que estos pasajes, por ejemplo, contradicen la doctrina de la Trinidad, lo cual por supuesto que no es así. Porque vuelvo a repetir, la Biblia dice que Dios es uno y en la doctrina de la Trinidad pensamos efectivamente que Dios es uno. Dios es uno en tres personas. Ahora, lo que sí la Biblia en ningún momento dice es que Dios es unipersonal, es decir, que Dios es una única persona. Y es muy interesante, ¿verdad?, que los movimientos de raíces hebreas, los judaizantes, pues dicen que no, que esto de la Trinidad es un cuento católico, porque los judaizantes tienen una estrategia muy interesante y es la siguiente. Su estrategia es crear odio a las personas contra el catolicismo, enseñan a sus adeptos a odiar al catolicismo y una vez de que ya aquí está el germen del odio, entonces cuando ya más adelante estas personas se van introduciendo en la secta para negarles la Trinidad, les dicen, el infierno es un cuento católico, la Trinidad es un cuento católico, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, eso es un cuento católico, pero como ya la persona tenía el germen del odio católico, la persona no se preocupa por saber qué es lo que la Biblia dice, sino que simplemente ya la persona que se ha sumergido en una secta judaizante lo acepta así de primera entrada precisamente porque ya ha sido instruida en el odio hacia el catolicismo, entonces en el momento que le dicen la Trinidad es un cuento católico, ese odio que está viviendo resurge y la persona inmediatamente acepta que eso es verdad y niegan la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es un cuento católico porque la doctrina de la Trinidad existe, está bien defendida en el Nuevo Testamento y no solo eso, sino que también nosotros podemos ver cuando estudiamos los libros del judaísmo tardío, como por ejemplo el libro de Enoch, podemos darnos cuenta que el judaísmo tardío tenía clara la idea de Dios y también del Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre era Dios también, juntamente con Dios. Entonces aquí queda claro que el judaísmo tardío, el judaísmo del segundo templo, no ella extraña la idea de hablar de que Dios fuera más de una sola persona. De hecho en los evangelios nosotros encontramos esta evidencia, por ejemplo cuando la Biblia dice que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús y le dice te conjuro por el Dios viviente, eres tú el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito y este Hijo de Dios no era un semidioso, un ser creado, era Dios, porque la Biblia también enseña en el Evangelio de Juan capítulo 5 que cuando Jesús dijo mi padre trabaja y yo también trabajo, dice la Biblia de esta manera con toda claridad en el Evangelio de Juan capítulo 5, dice así el versículo 18 así que por esto más aún procuraban los judíos matarlos, matarlos, pues no sólo quebrantaba el sábado sino también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios, lo pueden ver ustedes, haciéndose igual a Dios. Los judíos del tiempo de Jesús y tres siglos antes de Jesús sabían que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre era igual a Dios. Entonces lo que sí también tenemos que entender es que la doctrina de la Trinidad está totalmente clara en el Antiguo Testamento, total, total, totalmente clara en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a demostrar que la Trinidad también estaba en el Antiguo Testamento y para los que me están escuchando, pónganme por favor muchísima atención. Para los que tienen bastante tiempo de ser cristianos y deben aprender esto. El pasaje que mejor explica la Trinidad en el Antiguo Testamento es Génesis capítulo número 18 y el pasaje en donde mejor se explica la Trinidad en el Nuevo Testamento es Hebreos capítulo número 1. ¿Me escucharon? Estos son dos pasajes vitales que todo cristiano debe entender. Vuelvo a repetir, ustedes tienen que entender que el mejor pasaje que explica la Trinidad en el Antiguo Testamento es Génesis 18, que este es el pasaje que vamos a estudiar hoy y si estuviéramos apelando al Nuevo Testamento, el mejor pasaje que demuestra la doctrina de la Trinidad fue un pasaje que escribió Pablo en Hebreos capítulo número 1. Ok, así que vamos a leer. Dice la Biblia así. Después Elohim se le apareció en el encinar de Manré estando él sentado a la puerta de su tienda al mediodía y alzando sus ojos miró y aquí tres varones erguidos frente a él y al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra y exclamó Oh Adonai, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases del árbol junto a tu siervo. Tráigase agua y laven vuestros pies y refrescados bajo el árbol. Traeré pan para que os sustentéis, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo y luego seguiréis adelante. Contestaron. Sea así como has dicho. Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y le dijo Toma pronto tres medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas. Enseguida corriendo hacia la vacada Abraham tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al mozo a quien se apresuró a aderezarlo. Juntamente con el becerro que se había aderezado tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos y mientras él se mantenía de pie junto a ellos debajo del árbol ellos comían. Después le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondiendo dijo, he aquí, está en la tienda. Y dijo, cuando vuelva a verte, según el tiempo señalado, Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara que estaba detrás de él junto a la entrada de la tienda, ¿lo oyó? Ahora bien, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y Sara rió para sus adentros pensando, Habiendo envejecido, tendré la dicha siendo mi señor un anciano. Y dijo Adonai a Abraham, ¿por qué rió Sara diciendo para sus adentros, daré a luz cuando ya he envejecido? ¿Carece de fuerza una palabra que viene de Elohim? Al tiempo señalado volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Pero Sara negó diciendo, no me he reído, pues tuvo miedo. Pero él dijo, no, realmente te has reído. Y levantándose de allí, aquellos varones tendieron la mirada hacia Sodoma y Abraham caminaba con ellos acompañándolos. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que encontramos acá? Acá lo que podemos encontrar es lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos que profundizar en el hebreo para que nosotros podamos entender por qué este pasaje es el pasaje más contundente con relación a la Trinidad. Es muy, pero muy importante. Así que, por favor, tomen ustedes este lápiz y apunten las cosas que les voy a aclarar. En primer lugar, dice la Biblia que Elohim se apareció Abraham estando, siendo el mediodía y dice la Biblia que cuando, la Biblia nos dice que Elohim se apareció y cuando Abraham alzó sus ojos, dice que vio tres varones erguidos. ¿Ok? Tres varones erguidos. Muchos, muchos piensan que aquí es Jesús el que se apareció junto con dos ángeles. Pero vamos a demostrar que no es así. Vamos a demostrar que estos tres varones a los que se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manre en realidad es la Trinidad. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo que han hecho una teofanía, han tomado forma de hombre y los tres se han aparecido a Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, cuando Abraham los vio es muy importante que nosotros pongamos atención al juego de palabras en el hebreo cuando Abraham los vio, dice la Biblia que él salió de su tienda estoy leyendo el versículo 2 corrió, se postró en tierra y en el versículo 13, nótese que la Biblia no dice que les dijo, señores míos sino la Biblia en singular a los tres los llamó como uno solo porque dice la Biblia Oh Adonai, si he hallado gracia ante tus ojos no pases de largo junto a tu siervo esto es lo primero que nosotros tenemos que identificar a los tres no les dijo, señores míos a los tres les dijo Adonai es decir, señor mío en singular ahora, es muy importante que Abraham les propone a ellos en el versículo 4 traerles agua, dice la Biblia traigase agua, laven vuestros pies refrescados bajo el árbol traeré pan para que os sustentéis pues después para eso habéis pasado junto a vuestro siervo y luego seguiréis adelante ahora, supongamos por un momento que estos tres varones supongamos la interpretación tradicional que es Jesús junto a los ángeles no habría duda que Jesús es Dios sin embargo, supongamos que estos dos acompañantes son ángeles en el momento en que Abraham le propone a Dios que laven sus pies que se recuesten junto a la palmera que coman algo ¿quién debe contestar? pongámonos en la posición de los ángeles ¿quién debe contestar? pues debería contestar Jesús ¿sí o no? si estamos siguiendo la interpretación tradicional en el momento que ellos tres escuchan la propuesta los dos ángeles como seres subordinados deben esperar que sea Dios el que diga sí o no sin embargo, la Biblia dice que ellos al mismo tiempo tuvieron el mismo pensamiento porque dice la Biblia en el hebreo ve y oberú ve y oberú en pasado este ve en hebreo significa y y oberú contestaron y oberú sabemos que está en pasado precisamente porque termina con esta expresión hebrea u y los verbos en hebreo cuando terminan en u están en pasado entonces la Biblia dice ve y oberú que significa y contestaron vean ustedes que la Biblia no dice y contestó sino los tres al mismo tiempo contestaron sea así como has dicho Abraham y se apresuró a entrar en la tienda de Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina amásalas y haz tortas ahora antes de de demostrar de dar más evidencias de por qué este pasaje habla de la Trinidad y también me voy a referir a algunas cosas de este pasaje quisiera solamente antes de seguir con el tema de la Trinidad quisiera resaltar un tema y es que actualmente los judíos tienen muchos mandamientos orales esto es lo que se llama agadá para los judíos agadá y precisamente en la Torah nosotros encontramos un mandamiento que dice no cocinarás al cabrito en la leche de su madre pero por qué Dios envió a la nación de Israel a no cocer el cabrito en la leche de su madre porque eso era una práctica pagana no porque hubiera algún problema de comer leche con carne sino que el problema por el cual Dios en la Torah ordenó a Israel que no cocinaran el cabrito en la leche de su madre era por un tema de que era una práctica pagana ahora es interesante que los judíos tienen una ley oral que dice que no se puede comer carne con lácteos entonces un judío no te mezcla las dos cosas en una mesa porque su mandamiento oral dice que no coman leche con carne porque precisamente para comprender esto alajá perdón yo dije agadá pero el término es alajá precisamente la alajá que es el mandamiento oral lo que dice es que para no quebrantar de ninguna forma el mandamiento de no comer al cabrito la leche de su madre se inventaron este mandamiento que era de tampoco comer leche con lácteos perdón carne con lácteos para que de ninguna manera se corra el riesgo de comer el cabrito y al mismo tiempo comer algún producto derivado de la leche de la madre ok sin embargo veamos que este mandamiento oral contradice lo que el mismo Moisés dijo porque vean ustedes que fue lo que Abraham le dio de comer precisamente a Dios cuando se le presentó dice la Biblia Abraham se apresuró a entrar a la tienda de Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasalas y haz tortas enseguida corriendo a la vacada Abraham tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al mozo a quien se apresuró a aderezarlo aquí tenemos carne juntamente con el becerro que había aderezado tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos se dan cuenta ustedes como los mandamientos orales del judaísmo que muchos de ellos han adoptado los judaizantes también contradicen específicamente a Moisés no hay problema alguno de comer carne con lácteos no hay ningún problema Abraham le dio de comer esto a Dios ahora aquí encontramos que Dios le promete a Abraham que él va a tener un hijo y esto era muy importante porque el capítulo anterior que era el pacto de la circuncisión viene diciendo que Dios va a hacer un pacto con Abraham y con su descendencia y esa descendencia solo será en Isaac no en Ismael no en los hijos de Setúra sino en Isaac por eso era necesario que naciera este hijo porque era el hijo de la promesa y era el hijo del pacto entonces Dios le promete bendecirlo y le promete que a pesar de ser un viejo y a pesar de que su esposa ya no tiene la menstruación de cierto su esposa le dará un hijo ahora la mayoría de las personas apelan a que estas tres personas no pueden ser la Trinidad por varias cosas van a proponer algunas dificultades del texto aparentemente que las vamos a hablar para demostrar que no es así en primer lugar nosotros vamos a encontrar que cuando ellos van caminando dice la Biblia que dos de ellos se van a apartar camino hacia Sodoma y Gomorra y que el Señor se quedará este el Señor se quedará aún con Abraham porque dice así Génesis 18 22 y los varones se volvieron y se encaminaron a Sodoma pero Adonai permanecía con Abraham entonces aquí parece que se aclara que Adonai es sólo una persona porque los otros dos siguieron el camino hacia Sodoma y Gomorra y ni qué decir del versículo 19 1 cuando dice llegaron los dos ángeles a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma entonces aquí muchísimos dicen que está claro que Adonai sólo era uno porque dice la Biblia que Adonai se quedó con Abraham y además se nos dice que esos dos varones que se apartaron para Sodoma y Gomorra en el versículo 19 1 se les llama ángeles entonces de aquí muchísimos parten del hecho de que es imposible de que pueda ser la Trinidad por el hecho de que se les llama ángeles sin embargo queridos hermanos es con esto no hay ningún problema porque en la Biblia podemos encontrar que a Dios se le llama ángel también a Jesús se le llama ángel sin ser un ángel ok por ejemplo en Malaquías capítulo 3 versículo 1 hablando de Jesús que nadie niega que él sea Dios dice la Biblia así he aquí yo envío a mi mensajero el cual preparará un camino delante de mi presencia quien es este mensajero Juan el Bautista y vendrá súbitamente a su casa Adonai ok Adonai vendrá súbitamente a su casa ok vean ustedes que interesante esto cual casa se está refiriendo al templo que hay en tiempos de Malaquías que es el tiempo de Esdras que fue el mismo templo que visitó Jesús los judíos están esperando la venida del Mesías todavía y dicen que Yeshua no es el Mesías pues que pena porque la Biblia enseña que era necesario que Adonai visitara su casa cual casa el segundo templo y el segundo templo ya fue destruido por lo tanto no se puede pensar de ninguna forma que el Mesías puede venir ya porque estaba profetizado en el antiguo testamento que el Mesías iba a visitar el segundo templo dice aquí yo envío mi mensajero el cual preparará un camino delante de mí y vendrá súbitamente a su casa Adonai a quien vosotros buscáis y ahora escuchen a como se le va a llamar Adonai al ángel del pacto a quien vosotros deseáis y aquí viene dice Yahvé Sebaot lo pueden ver queridos hermanos entonces es muy importante que entendamos que en este pasaje se nos está diciendo con toda claridad que a Adonai se le llamó también ángel del pacto y esto no es ningún problema porque también en el antiguo testamento a Jesús se le llama el ángel de Yahvé y no es porque se esté diciendo que sea un ángel o porque es un ser creado sino que debemos entender que cuando la Biblia dice que Dios que Jesús es el ángel de Yahvé no es otra cosa más que él en su calidad de hijo trabaja como mensajero del padre ok ahora la Biblia nos dice que estos volviendo a Génesis capítulo 19 versículo 1 la Biblia nos dice que estos ángeles que a estos dos varones que se les llamó ángeles en el versículo 19 1 no hay ningún problema que se les llame así vamos a notar viendo otra vez el hebreo que a ellos se les va a llamar se les va a llamar Yahvé a ellos dos se les va a llamar Yahvé y vamos a notar también lo mismo que ocurrió en el capítulo 18 ellos van a hablar en plural y en singular al mismo tiempo lo cual concuerda con la doctrina de la Trinidad Dios es tres personas distintas pero un solo Dios vean ustedes ya conocemos la historia estas personas se encuentran estos dos estos dos personajes se encuentran con Lot Lot les ruega de que entren a su casa pero ahora vamos a leer el versículo 18 dice la Biblia así Lot les dijo en plural por favor apúntalo ahí no sé si en tu Biblia aparece en singular pero si está en singular está mal porque el hebreo lo que dice ahí es Aleem Aleem que significa ellos por lo tanto el pasaje debe traducirse Lot les dijo a ellos ok en plural noten el plural y vean ahora como Lot se va a dirigir a ellos por favor no Adoní en singular señor mío por favor no Adoní señor mío vean como primero les dijo Lot les dijo singular y luego el hebreo dice por favor no Adoní en singular señor mío mira te ruego tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo preservando mi vida pero no puedo escapar hasta la montaña no vaya a alcanzarme el mal y muera he aquí esta ciudad está cerca para huir allí y es pequeña huiré allí no es pequeña para que viva mi alma y le dijo ojo ahí otra vez recuérdese que eran dos y sin embargo en el versículo 21 en singular se dice y le dijo no dice la biblia y les dijo ven ustedes el juego entre el plural y singular y le dijo respondió y le respondió he aquí también sobre esto he aceptado tu ruego no derrumbaré la ciudad de la cual has hablado apresúrate escapa hacia allá pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá por eso llamó Soar el nombre de la ciudad salía el sol sobre aquella tierra cuando Lot entraba en Soar ahora por favor pongan atención al versículo 24 porque aquí está la clave del meollo vean lo que dice la biblia y Adonai ojo Adonai quien es este Adonai hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra estos recuerden que desde el versículo 18 Lot a estos dos personajes les llamó Adoní y ahora el versículo 24 dice y Adonai hizo llover sobre los cielos sobre de Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai lo logran notar aquí se está hablando de dos Adonai Adonai que son los dos varones que hablaron con Lot y que los sacaron de Sodoma y Gomorra y le pidieron que fuera a Soar Adonai que son esos dos varones hicieron llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Adonai quien es el otro Adonai precisamente el que se quedó con Lot perdón con Abraham hablando y que después subió a los cielos porque cuando nosotros encontramos en el versículo 18 33 dice y cuando Adonai acabó de hablar se fue y Abraham regresó a su lugar entonces estos tres varones que son el Padre el Hijo y el Espíritu Santo uno de ellos que con toda seguridad podemos pensar que es el Padre se queda hablando con Abraham luego los otros dos se van a Sodoma y Gomorra y después sobre estos dos en el versículo 24 se les llama Adonai y se dice y Adonai hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra fuego de parte de Adonai quien era ese otro Adonai el que estaba con Abraham caminando y que se quedó solo con Abraham caminando entonces queridos hermanos es muy importante ver esto este pasaje es demoledor para el sabedialismo que dice que Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo son una misma persona por ejemplo quiero compartirles otro pasaje del Antiguo Testamento en el que podemos encontrar esta misma situación quiero que vayan conmigo por favor a Zacarías y van a ustedes encontrar que en el libro de Zacarías nuevamente se nos presentan dos llaves ok vean lo que dice el versículo número el capítulo de Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice la Biblia así después me mostró al sumo sacerdote estoy leyendo Zacarías 3 1 después me mostró al sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel de Yahvé hágase la siguiente pregunta de quien frente a quien está delante Josué el sumo sacerdote Josué frente al ángel de Yahvé dice la Biblia y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo pero dijo Yahvé a Satanás Yahvé te reprenda Satanás Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del fuego pueden ustedes ver que interesante el pasaje dice la Biblia que el ángel de Yahvé está frente frente al sumo sacerdote Josué Satanás se presentó para acusarlo a su mano derecha y este ángel de Yahvé ahora en el versículo 2 es llamado Yahvé y dice la Biblia pero dijo Yahvé a Satanás y vean lo que dice Yahvé te reprenda a Satanás lo pueden ver Yahvé reprendió a Satanás en el nombre de Yahvé eso es lo que dice la Biblia Yahvé te reprenda a Satanás Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del fuego aquí podemos ver que el ángel de Yahvé que es Jesús y al mismo tiempo aquí es llamado Yahvé cuando Satanás se presentó para acusar al sumo sacerdote Josué el ángel de Yahvé que es Jesús que es Yahvé mismo también reprendió a Satanás en el nombre de Yahvé es decir en el nombre de su padre porque nosotros tenemos que entender cuando leemos el Nuevo Testamento tenemos que recordar que el hijo siempre obedece al padre por eso es que Jesús en Juan capítulo 12 versículo 49 dice el padre me ha dado mandamiento de lo que he de hacer y de lo que he de decir entonces aquí el ángel de Yahvé el hijo en su calidad de logos de Dios en su calidad de palabra de Dios reprende a Satanás en el nombre de su padre lo reprenden en el nombre de la autoridad de su padre porque el hijo no actúa por sí mismo el hijo siempre actúa siguiendo la voluntad de su padre ok ahora hay un pasaje que se puede usar hay un pasaje que se puede usar también para poder negar de que efectivamente a Abraham se le aparecieron los tres porque si decimos que a Abraham se le apareció los tres estaríamos insinuando de que Abraham vio al padre y la Biblia dice en Juan 1.18 la Biblia dice así nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios que está en el seno del padre él lo explicó vean ustedes que interesante nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios que está en el seno del padre él lo explicó por supuesto que este pasaje es completamente demoledor para es completamente demoledor para el sabialismo que dice que el padre el hijo y el espíritu santo son la misma persona porque si ellos realmente los tres fueran una misma persona es imposible ver a Dios pero nosotros hemos visto a Jesús que es Dios entonces vean que interesante la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios aquí debemos entender que nadie jamás ha visto al padre pero el unigénito Dios es decir Jesús que está en la cercanía del padre él no lo ha explicado o él no lo ha revelado entonces ¿cómo reconciliar este pasaje con el pasaje de Génesis 18 y Génesis 19 donde vemos que a Abraham se le aparecen los tres? bueno la respuesta está en Éxodo capítulo 33 vayamos por favor a Éxodo capítulo 33 vamos a demostrar vamos a demostrar que en realidad Abraham sí dio a la Trinidad y sin embargo esto no contradice el pasaje de Juan 1.18 porque aunque Juan perdón aunque Abraham vio al padre no vio al padre en su divinidad no vio al padre en su gloria sino que vio al padre con forma de hombre ok cuando la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios se está refiriendo a que nadie jamás ha visto al padre en su gloria pero efectivamente Abraham lo vio no en su gloria sino lo vio en un antropomorfismo es decir lo vio en forma de hombre ok porque Dios puede aparecerse de las dos formas recordemos que los discípulos vieron a Jesús verdad por dos años y cuatro meses estuvieron con él con Jesucristo pero también en Mateo capítulo 17 en la transfiguración vieron a Jesús en su gloria entonces Abraham vio al padre en antropomorfismo no lo vio en su gloria y esto es muy interesante vean como Éxodo 33 descarta por completo la idea del unitarismo vean lo que dice la Biblia Éxodo capítulo 33 versículo 8 dice así Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como un hombre suele hablar con su amigo y luego volvía al campamento pero el joven Josué Ben-Num nunca se apartaba de en medio de la tienda quiero leer el pasaje una vez más Yahvé hablaba con Moisés cara a cara si el unitarismo fuera cierto entonces podemos tener todo con toda claridad podríamos decir que también Moisés ha visto a Dios y estaría en contradicción con Juan 1.18 porque la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios sin embargo este pasaje nos va a dejar claro que a quien vio a Moisés con quien hablaba Moisés cara a cara era con el hijo no con el padre en su gloria y vamos a ver que Moisés pidió ver la gloria del padre pero le fue dicho que no podría ver el rostro del padre en su gloria porque si no moriría ok esto lo dice el versículo 19 y le dijo dice así la Biblia y le dijo yo haré pasar bueno voy a leer del 17 para que se entienda y Yahvé dijo a Moisés también cumpliré esta palabra que has hablado por cuanto has hallado gracia entre mis ojos y yo te he conocido por nombre y él dijo muéstrame tu gloria lo ven muéstrame tu gloria y le dijo yo haré pasar mi gloria delante de ti y proclamaré mi nombre Yahvé delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y me acordaré del que me y me compadeceré del que me compadezca dijo también no podrás ver mi rostro pues no me verá el hombre y vivirá ahora sí explíquenme ustedes esto o sea el versículo 11 acaba de decir que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como se dice en inglés face to face así cara a cara como un hombre habla con su amigo pero ahora encontramos el versículo 20 que le dice no podrás ver mi rostro no me verá hombre alguno y vivirá versículo 21 y añadió Yahvé he aquí un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca cuando pase mi gloria te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado después apartaré la palma de mi mano y verás mi espalda pero mi rostro no será visto por ti ok lo pueden ver entonces ¿cómo podemos explicar esto de que el verso 11 dice la biblia que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara pero en el versículo 20 y en el versículo 21 se deja claro de que no podrá ver su rostro bueno este pasaje tiene sentido cuando sabemos que Dios es una trinidad porque efectivamente Moisés hablaba cara a cara con el hijo y sin embargo cuando pidió ver la cara del padre la gloria del padre le fue dicho que no podría ver el rostro del padre sino que solo podría ver su espalda no podría ver el rostro del padre en su gloria entonces tenemos que entender que lo que Abraham vio fue al padre y al hijo y al espíritu santo en un antropomorfismo en una teofanía Dios tomando forma de hombre ok así que no hay contradicción alguna con Juan 1.18 porque Juan 1.18 se está refiriendo que nadie ha visto jamás a Dios en su gloria Abraham vio a Dios en su gloria en Génesis capítulo 18 y Moisés también vio las espaldas de Dios en Génesis capítulo número 18 las espaldas del padre entonces la Biblia en Juan 1.18 se está refiriendo a ver el rostro del padre en su gloria y ya para terminar este es importante ver que no cabe duda de que Dios es uno compuesto porque hay un pasaje que se utiliza muchísimo para querer negar la doctrina de la Trinidad y está en Deuteronomio 6.4 cuando dice la Biblia así estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto y que dice la Biblia aquí en Deuteronomio 6.4 dice así Eshmá Israel Yahvé Eloheinu Yahvé Ejad Oye Israel Yahvé nuestro Dios Yahvé uno es entonces aquí podemos ver de que este pasaje dice con toda claridad que Yahvé el Dios de Israel es uno y a esto nosotros decimos Amén y Amén y Amén porque eso es precisamente lo que enseña la doctrina de la Trinidad tres personas son un mismo Dios ahora esta palabra Ejad en el hebreo significa en hebreo uno compuesto porque esta palabra Ejad es exactamente la misma pero misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo número 2 versículo 25 este cuando dice cuando dice la Biblia por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán Ejad uno entonces aquí vemos que la Biblia la palabra Ejad se utiliza para decir que dos son uno lo mismo pasa en Génesis capítulo número uno cuando la Biblia dice por ejemplo en Génesis capítulo 1 5 dice y llamó Elohim a la luz día y a la tiniebla ha llamado noche y hubo tarde y hubo mañana día uno entonces aquí podemos encontrar que se dice que el día y la mañana es Ejad es uno entonces vemos que dos cosas componen una sola cosa la mañana y la tarde componen el día uno entonces queda otra vez claro que dos cosas componen a uno y eso es lo que la Biblia dice en Deuteronomio 6 4 la Biblia nos está enseñando que Dios es un uno compuesto si la Biblia hubiera querido enseñar que Dios es unipersonal queridos hermanos si la Biblia hubiera querido enseñar eso se hubiera utilizado la palabra hebrea Yajat no Ejat sino Yajat porque en hebreo Yajat si significa sin lugar a dudas un uno indivisible ok un uno indivisible pero es por esa razón que la Biblia no hace eso Moisés nos lleva nos pone aquí la palabra Ejat para que nosotros podamos entender que Dios está compuesto por tres personas ok esta palabra es muy importante y quiero deletrearla sería YAHADH vuelvo a repetir Y-A-H-A-D-H YAHAT si la Biblia hubiera querido enseñar que Dios es unipersonal la Biblia hubiera usado el término YAHAT ok y ya para terminar no cabe duda no cabe duda de que el mensaje del Nuevo Testamento es de que Dios es una Trinidad y yo les había dicho al inicio de esta enseñanza de que precisamente el pasaje más contundente del Nuevo Testamento sobre la Trinidad es Hebreos capítulo 1 y el más contundente del Antiguo Testamento es Génesis 18 y 19 pero del Nuevo Testamento es el capítulo 1 y vean vean ustedes que interesante lo que dice la Biblia en el versículo número 8 Hebreos 1-8 pero respecto al Hijo dos puntos tu trono oh Dios ok todo lo que se va a decir después de esos dos puntos Paulo lo está usando para indicar que se refiere al Hijo porque dice el versículo 8 pero respecto al Hijo dos puntos y lo que viene de los dos puntos en adelante es para el Hijo tu trono oh Dios vieron como se le llamaba al Hijo oh Dios es por los siglos de los siglos cetro de equidad cetro de equidad es el cetro de tu reino amaste la justicia y aborreciste la iniquidad por eso te ungió oh Dios y vean ustedes por eso te ungió oh Dios ¿quién es este oh Dios? el Hijo te ungió el Dios tuyo como leo de alegría más que a tus compañeros se dan cuenta que a dos personas aquí se les está llamando Dios por eso te ungió oh Dios primera persona el Dios tuyo segunda persona lo pueden ver y ni que decir del Espíritu Santo que también es llamado Dios entonces espero queridos hermanos que hayan logrado comprender queridos hermanos que Dios me los bendiga muchísimo que Dios esté con ustedes y los que quieran estudiar con nosotros en el Instituto Paulino escríbanos ya y les vamos a estar contestando empiecen el 2022 estudiando teología de forma formal ah otra cosa ¿cuáles son los requisitos? pues los únicos requisitos que ocupan son matricularte o sea hacer el pago y tener una computadora o celular es decir acceso a internet tenemos gente estudiando con nosotros que no terminó la universidad el colegio y tenemos gente estudiando con nosotros que son licenciados y másteres en diferentes carreras así que cualquiera puede estudiar con nosotros teología y también decirles queridos hermanos que si alguno de ustedes ha estudiado en algún otro instituto y ustedes dicen ah pero yo ya yo ya probé hermenéutica 1 yo ya probé introducción a la Sagrada Escritura nosotros dentro de nuestros 20 cursos podemos convalidar hasta 6 cursos como máximo tal vez de cursos que usted llevó en otro instituto así que le podemos por supuesto que convalidar cursos reconocemos cursos también de otros institutos estudie con nosotros año y medio y que de aquí a año y medio te llegue a tu país de residencia tu título de diplomado en teología paulina ahora en diciembre si Dios lo permite vamos a tener la primera generación de teólogos paulinos que Dios los bendiga y que tengan mucha paz